El IBEX 35 ha registrado este viernes un duro castigo al cerrar con una pérdida del 1,8% hasta 9.030 puntos. El selectivo se ha dejado un 1,9% en las últimas cinco jornadas, pese a que el pasado lunes cerró en máximos anuales en 9.281 puntos. Pero desde que la Reserva Federal de Estados Unidos anunció un cambio de sesgo en su política monetaria este miércoles, los mercados han tenido mucha cautela y se han venido abajo, sobre todo en la sesión de este viernes. Recordamos que la Reserva Federal anticipó la primera subida de tipos a 2023 y reconoció que la inflación está superando sus previsiones. En este sentido, el presidente de la FED de San Luis, James Bullard, ha reconocido que los precios han subido más de lo que esperaba el Banco Central y que la discusión sobre el tapering, la retirada de estímulos, ya está abierta. Sus palabras no han gustado al mercado y veremos cómo se lo toman las bolsas a partir de la próxima semana.